hola amigos aquí estamos probando un food truck que se llama paparrilla especializado obviamente en parrilla de carnes de todo tipo vamos a ver qué tal está esto esto es al estilo venezolano está ubicado en la 441 en frente al dealer de toyota of hollywood aquí lo pueden ver de fondo ahí se ve el dealer de toyota en hollywood vamos a ver cómo está esto quédense con nosotros y podemos ver el food truck guau está bien bien bonito muy bien alumbrado ellos normalmente operan de lunes a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche vamos vamos a pedir permiso a ver si no nos permiten echar un vistazo aquí adentro guau está el medio medio caramba esto se ve perfectamente bonito limpio música llanera excelente que me puede contar amigo desde cuándo está aquí este un año un año aquí trabajando en un proyecto familiar sí y con esto me puso la máscara porque está respirando a la parrilla con madera y carbón vegetal qué bueno qué bueno vamos vamos a probarlo vamos a probarlo ahora mismo este vídeo va a salir esta noche en youtube ahora le voy a dar toda la información vamos a ver aquí la gente que opina de él sí el ambiente está muy bonito muy fresco en esta temporada hola amigos cómo están ustedes estamos haciendo un vídeo para youtube para promocionar un poquito aquí al señor paparrilla cómo está la comida excelente son de venezuela ustedes también yo también la página nuestra de youtube es dos locos en miami esta noche sale el vídeo si lo quieren ver que gracias gracias pues sí se ve que es un lugar familiar está bien bonito buenas cómo están buenas noches estoy haciendo un vídeo para promocionar la parrilla para youtube sí qué bien qué bien ya lo veo yo también y la vamos a probar nosotros ahora bueno muchas gracias por su y aquí vemos la parrilla de carne que pedimos en paparrilla vamos a ver viene con salsita papas fritas la carne se ve delicioso vamos a probarla a ver vamos a probarla vamos a probar a ver qué tal está la parrilla de carne de paparrilla en hollywood no sé si tenemos suficiente luz porque estamos aquí ya son las 7 de la noche pero vamos a ver qué tal está el sabor se ve muy bien está deliciosa muy bien condimentada vamos a probar las papitas papitas son papitas no pero yo he probado papas fritas malas muy buena muy buena recomendada paparrilla en hollywood en frente a toyota de hollywood en la 441 y el horario el horario es de 6 a 11 todos los días de 6 de la tarde de 6 de la tarde claro no es de 6 de la mañana bueno como tienen arepas capaz de sí bueno señores déjenme probar otro pedacito ya que si les ha gustado esta parrilla no perdón perdón si les ha gustado este vídeo denle un like a esta parrilla recomiendo que vengan a visitar paparrilla excelente gracias a todos y 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